Buenos días a todos. Bienvenidos, representantes políticos del panorama municipal, técnicos del servicio de la delegación de mayores, María Beteta, presidenta de la Federación de Mayores, y a todos los clubes, por supuesto, que habéis tenido el detalle de asistir a esta rueda de prensa, y os lo agradezco. Hoy vamos a presentar el programa de actividades y talleres para las personas mayores, que se organiza desde la delegación de mayores en la Concejalía de Asuntos Sociales, un programa que se desarrollará hasta el mes de junio y en el que se prevé la participación de más de 6.000 mayores, con más de 250 actividades y talleres y la participación de 42 clubes. El principal objetivo de estas actividades y de estos talleres es favorecer el fomento de la autonomía personal, evitar la soledad no deseada, prevenir el deterioro físico y psíquico, y que se mantenga activa, que se mantenga activo física, mental y socialmente. Primero, vamos a comenzar con la gran fiesta del carnaval. Ese es el primer gran evento que se está preparando conjuntamente también con la Federación del Carnaval, pero organizado particularmente por la Concejalía de Asuntos Sociales. El 9 de enero tendrá lugar en el polideportivo Jiménez de la Espada, en la que disfrutaremos de los disfraces, coreografías y sorpresas, en la que también se elegirá al rey y a la reina del carnaval. Sé que muchos de vosotros ya estáis preparando y ultimando los detalles de vuestros disfraces, sé que estáis ahí muy ocupados con este gran evento que se va a celebrar en nuestra ciudad. Y, bueno, pues esperamos pasar una tarde espectacular y disfrutar luego de un desfile digno de una ciudad como Cartagena. Después, otra actividad que hay preparada es la de San Valentín, el tal y el del amor, porque en todas las edades y más todavía cuando somos mayores el amor tiene que formar parte de nuestras vidas. Y luego tendremos la celebración del Día de la Mujer, la jornada de formación y sensibilización de asociaciones que se organiza por parte de la Federación de Mayores, que María Vendetta realiza una labor impagable. Desde aquí quiero agradecérselo. También tenemos actividades intergeneracionales con los jóvenes, en colaboración con el Instituto Mediterráneo y el ISEN, en la que voluntariamente y generosamente los jóvenes siempre están ahí apoyando y ayudando a nuestros mayores. Más adelante, en el mes de mayo, tendrá lugar la gran convivencia de mayores, que como cada año se celebrará en el campamento de Caritas en los Urrutias. Y que ahí se tiene previsto reunir a más de 700 jubilados. Y la verdad que todos los años es un éxito y esperamos que este año se vuelva a repetir. Luego también tenemos exhibiciones de baile de salón, variedades de baile, tango, vals, etc. Luego, con respecto a los talleres que tenemos previstos, pues tenemos taller de nuevas tecnologías, taller de bienestar físico, psíquico y mental, taller de idiomas, taller de cultura y arte, senderismo con la colaboración de la asociación Sender Senior, que con sus paseos saludables, pues semanalmente, al mismo tiempo que hacen ejercicio, pues una de sus misiones es ir conociendo los rinconcitos de nuestro municipio. Cada semana hacen una ruta distinta y, además, aportan información a todos los que participan en esta actividad, pues dando a conocer cosas significativas de nuestro municipio y de nuestra ciudad. Luego sacamos fuera de la ciudad los talleres a nuestros barrios y a nuestros pueblos. Como objetivo es llevar esos talleres fuera de la ciudad, como ya he dicho, y gracias a estos 42 clubes que he mencionado anteriormente, que son los que participan, de esta manera estos talleres de estimulación de la memoria, teatro, baile, manualidades, taller de las emociones. Intentamos también detectar un poco el tema de la soledad no deseada, pues teniendo relaciones más sociales con los participantes. Y así conseguimos acercar a nuestros barrios y a nuestros pueblos este gran proyecto de actividades para que ellos, aquellas personas que no se puedan desplazar a las instalaciones de la ciudad, pues también tengan acceso a esos talleres y los puedan disfrutar. Creo que hay un amplio abanico de actividades y talleres que, además, son los demandados por los mayores, a base de propuestas realizadas por ellos. Y nos hemos pasado en ese criterio, con los que pretendemos conseguir todos los adjetivos marcados. Estoy segura que el trabajo realizado por nuestro personal, desde la concejalía, técnicos, monitores, animadores y voluntarios, será disfrutado por todos nuestros mayores. Quiero agradecer desde aquí la participación de tantas personas mayores, que, como he dicho al principio, se prevé la participación de más de 6.000 participantes, y sobre todo a las juntas directivas de cada uno de esos clubes, que son los que trabajan mano a mano con nuestros técnicos de la concejalía para que todo esto, y, por supuesto, de la federación, para que todo esto sea una realidad. Espero que todo lo preparado sea de vuestro agrado y que lo disfrutéis y lo viváis con ese cariño y con el que se ha preparado todo esto. Quiero añadir que el programa, que lo tengo aquí, un programa muy variado, se podrá recoger en el edificio de La Milagrosa y también estará colgado en la web del ayuntamiento. Las inscripciones para la participación en cada uno de los talleres y actividades se podrá hacer personalmente, ahí en el ayuntamiento, en el edificio de La Milagrosa, desde la web, por correo electrónico o telefónicamente. O sea, damos todas las opciones posibles para que sea muy fácil para vosotros el poder participar en todas estas actividades. Y nada más que agradecer a todos por haber venido y desearos que disfrutéis de todo lo que se ha preparado y que luego haremos un repaso al final para ver si realmente se han cumplido los objetivos marcados. Muchísimas gracias a todos. Quiero también añadir una cosa. Y es que desde la Concejalía de Asuntos Sociales hay un programa que se llama Por tu salud Cartagena Activa, que se están haciendo también una serie de actividades para hacer ejercicio, para llevar una vida sana y que también es una actividad añadida que lleva la actividad de walking football o fútbol andando. Es una modalidad deportiva que está cayendo muy bien en otras comunidades autónomas y en otras ciudades. Y la verdad es que lo hemos querido traer también a nuestra ciudad, porque tenemos a muchísimas personas mayores muy activas deportivamente hablando. Y la verdad es que se os va a repartir ahora el folleto para que tengáis conocimiento y le deis la información también a vuestros socios en cada uno de los clubes que habéis venido. Muchísimas gracias.